Buenas noches a todos, ante todo darles las gracias por recibirnos en vuestro municipio. Esta es la banda de masos, con alguna que otra banda. Vamos a interpretar tres temas, seguimos en el mismo ámbito de Concierto de Sacro. La primera es María, hermano costalero la segunda y el evangelista la tercera. Quiero convocarlos para el 17 del mes que entra, brindarles también a nuestro municipio un concierto entre las dos bandas. Y esperemos que sea de vuestro agrado. Pues ya lo acabáis de ver, comienza el concierto de la Banda de Música Arecida de Villa de Mazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!